Oye, quiero hacer dieta. Y bienvenidos al vlog de Chachita. Bienvenidos al vlog de Chachita. El vlog de Chachita, sí. El Chachita es u, 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 sí. Y el día de hoy mostramos... La fe de mi hermana. ¿Eres fea o bonita? Le pise la pulita chingando. Hoy está muy arrojita. Miren la pose de tres nods. Pose de tres nods. Ya, déjalo hacer esta cibeta. ¿Veo? ¿No puede ser, no? No, no. Ya, déjalo. Ya, déjalo. Ahora, ¿no? Lozó, grabación. ¿Veo? No, no. Ya, déjalo, no... A la parte... ¡Veo, no! Si, dale, dale. ¿Veo? ¡Veo, no! ¡Veo que! ¡Los chocamos! Chachita, Viola No jodas ¿Qué? ¡Atrás, ven acá! ¡Ay, mi auxilio! ¡Atrás! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás!